Hola, bienvenido. Bien, en este vídeo vamos a ver cómo introducir fórmulas matemáticas, en este caso ecuaciones, en un documento de Word. Bien, hay varias maneras de hacerlo. Si, por ejemplo, necesitamos escribir una ecuación sencilla, pues... Ampliar el zoom. Una ecuación sencilla de primer grado, pues entonces no tenemos nada más que escribir x más 5 igual a 2x menos 7. Bien, y ahora después ya pulsamos, ampliamos la letra hasta lo que queramos y ya está. Bien, eso no supone mayor problema. Incluso si necesitamos escribir una ecuación de segundo grado, pues le damos a... Ponemos la x y ahora, pues, para colocar el superíndice, perdón, la x, le introducimos la letra, escribimos la letra, bien, pulsamos y introducimos el valor 2 en este caso porque es una ecuación de grado 2. Y ahora es importante, tenemos que desactivarlo y ya vuelve a su tamaño original. ¿Vale? Y ahora aquí podemos volver a escribir. x cuadrado, lo volvemos a desactivar. Y menos 7, por ejemplo. Bien. Este aquí, bien. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, tenemos que introducir denominadores? Si tenemos que introducir denominadores, la cosa se complica, por ejemplo, se complica un pelín más. Bueno, vamos a insertar una que tenga denominadores. Entonces, para ello, nos vamos a venir ya, vamos a hacer uso de insertar de esta herramienta. ¿Qué trae Word? Insertar, ecuación. Bien. Insertar, ecuación. Importante para que aparezca, el documento tiene que ser de tipo .docx. ¿De acuerdo? Insertar, ecuación. Ya veis que al pulsar sobre ecuación, automáticamente se me ha insertado aquí un hueco en gris y se me ha desplegado un menú. Bien. Este menú tiene los símbolos matemáticos más habituales y tiene como estructura, lo que decimos en clase, cuadradito partido cuadradito, cuadradito partido cuadradito, exacto. Exactamente, ¿vale? Para que veamos los patrones. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a escribir la ecuación. Vamos a escribir una ecuación que tenga x cuadrado. ¿Vale? Ahora, vamos a ponerle, por ejemplo, un denominador. Bien. Una fracción. Perdón. Nos venimos aquí, hacia detrás, recorremos los cuadraditos, escribimos aquí, por ejemplo, 7 quintos. Ahora, le damos al cursor, hacia adelante, escribimos x. Y en el otro miembro, si queremos, podemos escribir otra fracción, por ejemplo. Bien. Otra manera. Bien. Ya van dos. Bien. La primera era, usando los superíndices. Esta, a través de insertar fórmula, insertar ecuación. ¿Veis? Bien. Insertar ecuación. Y vamos a dar un paseo por aquí, para que veáis las distintas formas de escribir una fracción. Bien. De exponentes, o algo con subíndice, los a sub 1, a sub 2. Bien. Aquí también los números mixtos. Por ejemplo, 1, 2 tercios. Aquí hay corchetes, paréntesis, aquí hay de todo. ¿Veis? Están todos. Bien. De momento, es suficiente con esto. Pero, os voy a enseñar una tercera vía. La tercera vía es, nos vamos a esta página. Está aquí. Pulsamos. Y se nos abrirá esta página. Bien. Aquí, como veis, tenemos algo parecido. Lo que pasa es que aquí se escribe en lenguaje látex. Es un lenguaje propio, científico, pero no tenemos que complicarnos mucho. Si aquí queremos escribir un x cuadrado, pulsamos sobre x elevado a, se nos abre lo de delante. Es para él la base y lo que va después del triangulito entre llaves es para el exponente. Bien. ¿Qué queremos es escribir una fracción? Pues, pulsamos sobre el símbolo de fracción. Bien. Y escribimos la fracción sin tocarle a nada. Escribimos, por ejemplo, tres cuartos. Bien. Y ahora, le podemos poner de x. Como vemos, he elegido, he cambiado el tipo de pichero donde se va a guardar esta fórmula. Esta fórmula, tal como la escribimos, o esta ecuación, 2x menos 7, por ejemplo, tal como vamos escribiendo, se va dibujando, se va refrescando. Bien. La tenemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a copiar en el documento? Pues, podemos copiar en el documento directamente. Le damos al botón derecho y le damos, ponemos encima y le damos a copiar imagen. Y al copiar imagen, nos vamos a nuestro documento de Word, nos ponemos aquí y le damos a botón derecho y le damos a pegar imagen. Y como veis, ha fallado. Entonces, le damos a control V y listo. No nos complicamos con pegar imagen. Y como vemos, ya se ha pegado. Repito, nos venimos aquí, ponemos encima, vamos a copiar, nos venimos al documento y le damos a... Aquí, directamente, yo prefiero usar las teclas. Control V. Bien, y se pega. Ya lo tenemos. Bien. Bueno, eso es todo. Espero que sea de utilidad.